Hola muy buenas a todos aquí Rebubito Nuevo y estamos de vuelta en el canal gente con un nuevo vídeo os traigo un Dragon Ball Z Kakarot de nuevo, si después pasamos la historia y demás vuelvo a traer Dragon Ball porque quiero probar la nueva actualización que han puesto hoy de este nuevo modo de juego Dragon Ball Car Warrior, como estáis viendo ahí en el menú han puesto un nuevo modo de juego en la nueva actualización y me llamó la atención yo cuando vi el trailer y vi el título digo ostia lo primero es que me acordé un poco del Xenoverse 2 en aquel también modo también me ha acordado obviamente del Super Dragon Ball Hero War mission que lo hemos traído muchísimo aquí en el canal pero por lo que he visto en el trailer tiene muy cierto parecido a juegos como Hearthstone de Elder Scrolls Legends que yo lo he traído muchísimo también aquí en el canal y me ha llamado muchísimo la atención así que bueno vamos a ver qué tal esperemos que esté interesante y si esto promete puede ser que lo traiga bastante por aquí vale de todas maneras les digo esto va a ser un vídeo de primeras impresiones veremos tutorial pues supongo que habrá tutorial y demás y bueno ahí lo tenemos y esta tarde haré directo en Twitch vale gente haré directo en Twitch ya sabéis que hago siempre directo en Twitch prácticamente cada día así que os invito a que os paséis cada tarde que estoy por ahí siempre traigo variedad de todo tipo de juegos y bueno esta tarde lo vamos a dedicar sobre todo a este modo de juego y si veo que me motiva mucho seguiremos dándole caña bastante así que ya sabéis el win siempre lo tengo debajo de la descripción y nada vamos a darle cañita vamos a ver qué tal Dragon Ball Guard Warriors gente a ver si si tiene buena pinta de verdad que tengo mucha ganas de echarme una partidilla y a ver qué tal vamos con una carta que necesita gastar energía parece que si es que es muy igual a eso a ver desde el Scrolls Legends que va gastando energía depende del coste de cada carta cada uno tendrá su habilidad unos que son simplemente atacar otros tendrán ciertas habilidades otras que simplemente pues como si fuesen magia que tendrá un efecto que lo utilizas en ese mismo momento cosas así es que me recuerda un montón a eso y veremos a ver cómo se van consiguiendo las cartas supongo que habrá algún sistema gacha o algo de esto para tirar sobres y demás a ver qué tal espero que esto funcione yo creo que sí bueno se actualizó ayer pero no dejaba entrar ponían esto en mantenimiento pero hoy ya debería de funcionar vale está cargando porque a estas alturas aquí ya me ponía estamos en mantenimiento vale perfecto se ha registrado el nombre del juego de roblo 17 vale pues ya estamos aquí aquí tenemos el perfil mira cómo es el tutorial aprende los fundamentos básicos cómo usar la carta vale hay que hacer todos estos tutoriales pues lo que vamos a hacerlos hacemos todos los tutoriales vemos un poco de tal vemos las cartas a ver cómo se consiguen y todo ese rollo y si podemos hacer algún combatillo más así en entrenamiento y ya os digo esta tarde a tope tío en twitch de esta manera les voy a ir dando caña después de haceros este video tutorial seguir dando la caña para conseguir el máximo de carcas posibles para tener el rango sabrá el combate son line esto va a estar guapísimo y en este momento se dirá directamente quien empieza exactamente empezar el primero o segundo no supongo una ventaja o desventaja vale empezamos primero empezamos primero muy bien vale tenemos tres cartitas al principio recibirás tres cartas si empiezas primero y cuatro cartas si empiezas segundo vale esta carta conforma tu mano para colocar las cartas de la batalla necesitarás tanta herencia como indique el número de costes en la misma vale ahora tiene en la mano una carta de coste 1 adelante colocará en el campo de batalla vale señor popo vale vale las cartas no pueden atacar en el turno en el que se colan las mares hasta el siguiente no se puede utilizar es que el diosiski es igual que dentro de ella pero no puede hacer nada más así que terminalo perfecto vale el turno de rival también puede gastar energía para colocar la carta vale vale pim pam mi turno un cartón de señalera una carta a tu mano puedes tener hasta 10 cartas en una misma mano vale si tienes la mano llena y revolución de cartas la cartas terminará en el c20 efectivamente vale en cada turno recuperarás energía automáticamente el máximo aumentará en 1 hasta 10 vale la carta que pusiste antes de la carta de batalla para atacar usala para atacar al personaje de tu rival vale seleccionamos y le damos una opción le hemos seleccionado ah vale le hemos seleccionado la carta del rival vale matar al personaje de su vida de ingeniero en constante con tu poder de ataque especialmente vamos a quedar con tus mil daños cuando llega a cero se van a tomar por culo pim pam también va a bajar también vivilla pero no puede superar la arena has podido derrotarlo con un solo andaque vale sufrir daño pero cuando te queda vida o cuando te quedas en el campo de batalla final de tu ataque vas a pasar mal vale vale se ha recuperado para colocar otra carta en el campo de batalla ya no puedes colocar más cartas en el campo de batalla así que tu turno acaba vale me parece turno del rival me parece que tu rival no tiene más cartas de colocar esto es para atacar a su líder con el personaje que tengas en el campo de batalla vale para ganar el combate tendrás que lucir a cero el líder se puede enter el líder no tiene poder de ataque no podrá contra atacar vale ataca al líder vale hacemos la carta pum tengo otra carta usala también va a atacar bien tiene como una defensa ahí el zoom no se de que será esto no se de que será esto ah puede ser que sea guardia primero tienes que atacar a las cartas de guardia vale yo creo que si es esto si si es eso lo que entiendo son las típicas cartas de guardia que siempre tienes que atacar esa carta obligatoriamente vale este no es el rival mi turn vale reduce a cero cogemos a picolín y le pegamos un hoste y le pegamos un hoste vale esto mola esto mola hayan cartas tochísimas vale primero tutorial hecho segundo mira aquí te explica la guardia ataque rápido y todo el sitio especial bien 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 me gusta me gusta lo que veo es que por ahora me gusta eh me gusta mucho a ver empezamos con el tutorial número 2 vamos allá vale me lo imagino yo esta vez seguro me damos segundos venga va vale selecciona la carta que quieres cambiar de tu mando inicial no voy a cambiar no voy a cambiar te toca segundo se vea como así ah ok ahí abajo me está bueno por otro lado por combate las cartas de alto coste son difíciles de utilizar al principio del combate así que cámbialas no voy a cambiar las 3 me veo que se pasa ya entrando esto no es más tocha en defensa y eso pero quitamos quitamos las dos tochas aunque me de pelina ah bueno que tengo que cambiar las 3 ah vale te obligan cambiar las 3 no no pasa ha robado una carta de coste 1 pero es que la verdad en el campo de batalla vale ahí está ahora tienes que acabar tu turno efectivamente para comprobar si tienes otras opciones hay muchas de las cartas que robaste al inicio de este turno este tipo de cartas tiene efectos podendo activar una serie de acciones en función de la situación actual del combate con esta carta puedes aumentar el poder de la que tengas en el campo de batalla que mejor momento de la versión ahora ah y lo pone ahí mira al dente dice al aparecer da más 2.000 de ataque y 2.000 de vida a un personaje de tu lado en el campo de batalla ahora que quieres usar el efecto vale ostia que bueno ahora si las de ellos ya podrás derrotar a la carta del rival ataca ahora al señor popó ayudante de ti vale perfecto lo tomo así le damos una ostia y al lobby bien 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 Avidi que lo ha hecho? le va a dar ataque y vida le va a dar ataque y vida le va a dar ataque y vida cremín ostia que por que me ha pegado le voy a sufrir algo de daño ya Avidi cuidadito eh vale vale el rey se ha potenciado exactamente para que me mantenía entrega con el que derrotó en el campo de batalla vale le dices es una carta de evento las cartas de evento son cartas especiales que activan todo tipo de efectos como por ejemplo esta de aquí vale los de evento no permanece en el campo de batalla y se descarta cuando lo dividen vale esta dice que noquea un personaje en el campo de batalla no si no cumple las condiciones necesarias de ese aspecto no podrás usar la palabra cañón de arte especial que ha robado antes de venir derrotado al personaje común independiente error vale gente seguimos justo donde lo habíamos dejado se ve que el tiene un pequeño error todavía este modo de juego quizás lo tendrán que actualizar será un error común de que se te sale al menú principal pero bueno esperemos que por ahora no vuelva a salir así vamos a utilizar la carta de cañón de arte especial contra el amigo Krillin ahí estamos que mola se ve ahí el cañón que guapo me gusta que se vean todos estos efectos dice podrías atacar una carta de personaje del campo de batalla pero el personaje de敵 no supone de gran amenaza así que mejor ataca al líder vale y ahora ya optimizo las cartas atacamos al líder ahí estamos pim pam y acabamos el tornillo vale bueno bien aquí se ve la información de las cartas va y si no puedes derrotar al personaje de Rikun de tu rival así que debes atacar al líder porque de gracias a tu rival tiene el efecto guardia la avenida guardia actúa como un escudo que impide que el otro personaje y el líder subran varia porque si no terminas el Rikun no puedes atacar al líder vale sacamos a Zongote vale ahora tienes que acabar el turno vale ah vale yo tengo que mantener este discreto seguro que quiere ah espera espera no puedo atacarle si 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 ataco no puedo no no me deja tengo que acabar el turno vale te esta obligando a hacer todos los pasos vale me acaba de matar a Zongoten vale esta es tu oportunidad para cambiar de curso y sacar a Varter que cuenta con el efecto ataque rápido vale A ver dice yo tengo ataque rápido añade 3 M y a su propio ataque cuando digas que esta en tu lado del campo de batalla Vale, lo metemos. Entonces puedo ya atacar, ¿no? Sin esperar un turno, vale. Tengo la carta de inclusión en el turno en el que se coloca. Vale, perfecto. Perfecto. ¿Cómo lo agarramos? Nice. Qué guapo, tío. Desde el desecho de la carta de guardiola toca, ataca al líder, vale. Bien, 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 bien. Bien, esto me gusta, tío. Vamos, turnillo. Control de 19. Recupera vida. Ah, recupera vida para el líder. No es con vegeta. Vale. Puede jugar una carta. Ah, la que a mí me dé la gana. Vale, de lujo. Identifique también el daño líder de tu rival o a un personaje en el campo de batalla. Es que fíjate, esta, ¿eh? De Song One. Esta la puedo poner. Y de hecho es la que voy a poner. Esta dice, otorga ataque rápido a todos los demás personajes de tu lujo. Joder. Mira, otra vez error. Ah. Vale, gente. Seguimos aquí el tope. Habéis visto un corte y ahora estoy viendo aquí el login diario del modo de juego. He decidido omitir el tutorial porque no para de saltarme el error este que se estaba enseñando. Salta un error todo el rato. Yo creo que va a tener que parchearlo lo antes posible. Me está fijando en otras personas y le pasa exactamente igual. Así que espero que pongan un parche rapidito porque no deja hacer el tutorial. ¿Vale? Y no te lo dejan hacer. Pero bueno, a ver. Lo vuelvo a repetir. Para la gente que haya jugado juegos como The Elder Scrolls Legends o Hearthstone es muy básico. Todo es lo mismo. Mismas habilidades y demás. Es todo fácil. De alguna manera, ya digo, vamos a hacer aquí otras partidas del igual. Y en Twitch le damos mucha caña. Así que bueno. Aquí se ve este login diario, ¿vale? De inicio de sesión. Te le van dando cosillas. Ahí nos han dado como un billete de cartas. estamos viendo cómo conseguir cartitas. Esas monedas y dan como sobres de cartas. O sea que las cosas están interesantes de ver cómo se consiguen más sobres. Aparte del login, ahora lo vamos a ver. Espero que no me salte el error más. Vale, aquí está para mí aquí llegan las noticias. Día de la boca de la notificación de Card Blast 1 está disponible en la tienda. O sea, van a ir sacando banners. Hay nuevos reversos y tableros de juego en la tienda. Vale. El torneo de este mes sí se celebrará. A partir de la siguiente no se ha faltado. O sea, hay un torneo en el que podemos participar. Vale. Vale. Vamos a chafarrear un poco todo. Por ejemplo, empezamos por el perfil. Voy a cambiar el icono del líder. Por ahora no tengo ningún icono. Y el tema de títulos. Ah, bueno, voy a poner de aquí cualquier movido. Vale, voy a poner nuevo coleccionista. Ahí está. Por ahora lo del icono del líder. Ahora veremos cómo se van consiguiendo. Y vamos a chafardear. Bueno, vamos a ir a mazo a ver qué cartas tenemos. Vale, el Started Deck. Ahí vamos a crear un montón de mazos. Y vamos a Startup Deck a ver qué cartas hay. Vale. Supongo que es el mazo que se ha ido utilizando obviamente en el tutorial. Por ejemplo. El tutorial me hacía utilizar no tenía que utilizar la carta de de Sunwag que no la veo. Bueno, ahora no se ve. No están todas. No están todas. Como si le damos a editar. A ver, bueno, creo que me ha salido. Ah, no, no. No me ha salido. Vale. Este se... Ahora, aquí arriba donde están todas las cartas. ¿Ves? Vale. Te voy a explicar aquí un poco. A ver si en efecto para ver información. Vale, así. De estas maneras hay algunas que tienen efecto otras que no. Bueno, ya te lo pones ahí. Roba dos cartas después selecciona la carta de tu mano y devuelvela al mazo. Es decir, que tiene muchas movidas. Tiene bastante chicha el asunto. Así que, bueno. Vale. Vamos a salir de aquí. Habrá que hacerse bastantes mazos. Y vamos a ver la tienda. ¿Has completado una misión libre? Consulta la pantalla y editar mazo. Vamos. Vamos a tienda. Vale, mira. Comprar cartas. Comprar reversos. Comprar tableras. Comprar tableras. Comprar tableras de platino. Vale. Amigos. Están monedas de estas. Hay como dos distintas monedas arriba si os fijáis. Están los distintos tableros. Qué movida, ¿eh? Los tableros de estos. Vale. Luego están los reversos de cartas. Esta también está guay. También te pide esas mismas moneditas. Vale. Y ahora vamos a ir a comprar cartas. A ver. Hostia, hay un montón de tickets. Se reían. Fijaos, están las dos monedas y luego hay como cuatro tipos de tickets. Se ven unos verdes luego se ven como muchos verdes y luego dorados. Dice invocación de paquetes de cartas una invocación de paquetes de ocho cartas sin límite de tiempo. Vale. Pues ahora un o un billete de paquetes de cartas o las monedas de uno, de cinco y de diez. Hostia. A ver, tasas de reparto. Ya, legendaria, muy rara, rara y normal. Cartas repartidas. Oh, mira, estas son las legendarias. Hostia, qué guapo, tío. O sea, legendarias molan un montón, eh. Uff, chulísimas. Muy raras. Estas así de platas. Luego la rara, la que se ven dos estrellitas de bronce. Luego están las normales. Son estas grises de una estrella. Joder, está guay, Y si van a ir añadiendo más paquetes va a estar interesante. Luego está este. Es lo mismo. Aquí las tiras de uno en uno y aquí tiras de... Ah, vale, aquí las tiras de uno en uno y aquí tiras de... Bueno, uno, cinco, diez, vale, vale, vale. Y aquí tiras paquetes de cartas. Aquí sí que tiras individual. Vale. Y luego está esta que pone invocación de paquetes de cartas raras. Una invocación de paquetes de cartas con una carta rara o superior garantizada, sin límite de tiempo. Aquí ya te piden esos sobres de plata y monedas de platina. Y luego están las premium. Hostia. Oye, pues interesante, ahora mismo no podemos hacer nada, obviamente. No sé cómo se consigue entonces los tickets. Ni puñete la idea. ¿Qué es esto de reún? ¡Ah! Misiones. Vamos a chafardarlo todo. Ya te digo, esto es un poco primeras impresiones, autoridad, chafardarlo un poco. Ah, mira, 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 aquí vamos consiguiendo cositas. ¿Ves? Lucha en combate que no sea entrenamiento, no puede salir del combate los primeros tres turnos. Te dan 50. Obteno una carta de la tienda. Vale, vale, vale. Luego hay misiones semanales también. Lucha de combate, ganar tres combates, obtener cartas, vale. Y luego están libres. Consulta la pantalla. ¡Ah! Esto es lo que me han ido dando. Puntos de cartas. Lucha en combate entrenamiento, lucha en combate entrenamiento, vale, pues esto habrá que hacerlo, ¿vale? Uh, hay un montón de movida aquí, pero mira, gente andando solo, hay que ganar diez combates con esos entrenamientos, vale, vale, vale. Te dan también los monigotes, los iconos de líder, ¡ay! Muy bien, aquí es movida, ¿eh? Y luego por nivel de combate también te dan. Por nivel también, por rango, y esto, colección, ah bueno, esto me lo han dado simplemente por haber entrado en el juego ya, se ve todo marcado. Lo bueno que si me piden algo de tutorial, lo llevo claro, pero bueno, no me voy a crear mucho más, más o menos, para que ya lo sabéis. Eh, caja regalo, ah, vale, caja regalo, a ver, ¿qué es esto? No creo que sea lo del login, ¿no? Vale, mando a 100 monedas, pues esto hay que verlo, ¿eh? Bueno, historial de regalos, lista de regalos, vale. Y luego está, eh, bueno, supongo que me saltará aquí otra vez algo, vale, perfecto, clasificación de, bueno, de los mejores jugadores, ¿no? ¿o qué será esto? Vamos a ver, sí, efectivamente, las regalaciones individuales, rangos, hay todo tipo de estas movidas, rangos y demás, vale, ya no le he dado, a ver si me salió algo más, algo de principiante, vale, ese era un poco de todo, vale, pues ahora sí, vamos a ir a combate, vamos a, a probar, una partida de entrenamiento, ¿vale? Ah, ya está el torneo, vale, combate informal, y este es el de rango, vale, vamos a hacer un combatillo, con el start D, luchar con este mazo, ping, ping, combate contra tu propio mazo, entrenamiento inicial, eh, bueno, hacemos este, ya está, vamos a hacer un combate, así bien, espero que no haya ningún problema, ya está, vale, pero no vamos al terror, ni leches en vinagre, que vamos a hacer un combate completo, y ya lo dejaremos por aquí, ¿vale? A ver, entrenar con mi mazo, venga, a ver, uy, madre mía, que acá no se ve aquí, estas dos las descarto, me quedo con la de vegeta, y la de, uy, hostia pues, de poco me ha servido, de poco me ha servido, vale, no puedo hacer nada, así que, acabamos el turno, ahí se va acumulando, como energía, que la podéis utilizar, no sé, vale, ahora sí, esto no tiene efecto, y el vegeta tampoco, vale, vamos a poner, a vegetita, no sé si atacarla a él, no le voy a atacar, voy a atacar directamente al líder, ahí estamos, y esta carta de la androida de cisgen, es interesante, muy interesante, vale, se ha cargado esa, tengo otra de, de vegeta, así que pagamos otra de vegeta, y atacamos al líder, perfecto, ahora sí, no me decía que tenía otra de Q, a esto que, las próximas cartas que me van a dar, no sé por qué se me ven esas cartas, vale, bueno, hace que aparezca, un personaje especial, con un costo igual, inferior al máximo, en el lado del campo, ah, hostia, voy a poner esto, vale, vale, no he fijado lo que hacía, devuelve todas las cartas, de personaje común, de gavetí, de obra, de tribunal, de obra de batalla, a tu mano, ahhh, vale, 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 bueno, pues vamos a atacar, al líder, al internacional, o me cargo, no, me voy a cargar a, a la hora, con tu, sí, lo veo factible, ahí estamos, le limpiamos la mesa, para recuperar salud, ojo que tengo, esta pedazo, de carta, de ojo, pero lo vamos a poner, esta, bien, tremendo, si, se dañade 3.000, a su propio ataque, en juego, vale, vamos al líder, instalar, la camioneta encima, lo que no tengo todavía, son los símbolos de ahí, eso ya digo, no puedo hacer ahora bien el tutorial, ya miraré bien el tutorial, cuando lo pueda hacer, y así, puedo explicar mejor, todas las cosas que tiene, el juego, a ver, los símbolos de ahí, siempre tiene alguna movida, a ver, en el trailer, te lo explica, vale, un poquito, pero estuve mirando, y te explicaba un poquito, y podías utilizar, alguna habilidad de algo, vale, ya con esto, ya gano, también lo puedo poner aquí, a hacer, a ver, el trailer 1, dice, ya tiene una superviante, voy a poner la burra, toda la gratia, ahora ya, pegándole una hostia, pum, ahí estamos, y ahora con Vegetta, y Sephiny, pim pam, fin del combate, let's go, cuando puedas ir sacando más jaltas, y se van añadiendo más jaltas nuevas, esto va a ser interesante, vale, completado, perfecto, vale, volvemos a la edición, vale gente, pues voy a dejar aquí este video, no quiero alargarlo más, me hubiese gustado terminar el tutorial, para que veáis un poco mejor, todas las habilidades, todas las movidas que se pueden hacer, durante el combate, pero bueno, para que tengáis un poco, de mis primeras impresiones, y veáis de que tal, a mi me gusta mucho, vale, lo que no puedo hacer ahora, no sé, realmente, es que ya no sé si puedo hacer un tutorial, en algún momento, aunque ahí me ponía antes, que sí que lo podía hacer, pero bueno, ya lo chafardearé mejor, ahora, así que ya sabéis, voy a seguir chafardeando un poco, mejorando aquí un poquito, a ver que tal, esta tarde haré directo en tweets, así que, espera allí, porque le voy a dar mucha cañita, a este modo de juego, si os gusta, sabéis dejar ahí un like a tope, suscribiros a cada uno para mucho más, y nos vemos en el siguiente vídeo, gracias, y hasta luego. ¡Gracias!